Que la Delegación de Parques y Jardines ha iniciado los trabajos de mejora del Parque de la Constitución con un presupuesto de 200.000 euros. Se recuperará el uso de todas las fuentes que hasta ahora no funcionaban y se actuará en las zonas verdes y los carriles de Alvero. Por último, se ampliará la zona de juegos infantiles con equipamientos para niños con discapacidad. Es que hemos puesto este parque, lo vamos a poner en poco tiempo, a disposición de los ciudadanos de Marbella y que lo estaban notando, el abandono crónico que ha servido durante el último tiempo. El objetivo del equipo de gobierno es recuperar la imagen que ha tenido durante muchos años el Parque de la Constitución. Es el reto que ha propuesto el alcalde en la visita al inicio de los trabajos de mejora de esta zona verde. En concreto, se van a recuperar las fuentes existentes y se cambiará el pavimento junto a la mejora de los carriles de Alvero. Para tener este Parque de la Constitución en las mejores maneras posibles, y de una vez por todas, actuar sobre un parque abandonado y recobrar su naturaleza original de aguas, de fuentes, de conducciones, de acequias y de entorno ecológico, que es el gran potencial que tenemos en este parque. La inversión global es de 200.000 euros, aunque con los recursos propios del Ayuntamiento también se actuará en la recuperación de las zonas verdes. Esta que están viendo es una de las fuentes que la Delegación de Parques y Jardines quiere recuperar en este entorno del Parque de la Constitución. Pero la actuación del equipo de gobierno va más allá. Incluso se plantea ampliar la zona de juegos existentes. Tenemos previsto, y así lo vamos a ejecutar, dentro de la zona de parque infantil, se va a ampliar y vamos a incluir una nueva zona de juegos de carácter inclusivo, para que todos aquellos niños y niñas con problemas de movilidad o con cualquier tipo de discapacidad puedan disfrutar, como cualquier otro niño o niña, de la zona infantil. Los trabajos están previstos, que concluyan a finales de este año.